El centro de educación especial de San Rafael de Granada tiene un factor único que se separa de los demás. Los responsables por el trabajo de los estudiantes decidieron instalar una sala de cromoterapia. Por medio de tres colores, el cuarto ayuda a estabilizar a los estudiantes que sufren de enfermedad de comportamiento. Somos el primer centro de toda España, el centro educativo, en el cual disponemos de una sala de este tipo. Estos alumnos, cuando tienen estos estallidos emocionales, están sufriendo. Y por lo tanto, eso condiciona negativamente su vida. De ahí surgió la necesidad de crear este espacio, la sala de cromoterapia. Un lugar que va a permitir que el niño pueda volver a la vuelta, a la calma, a nivel fisiológico. El color verde tiene un efecto sedativo. Reduja la presión de la sangre, calma los nervios y la lluvia. El azul tiene un efecto caliente que además crea un sentimiento de tranquilidad y de paz. Por último, el color azul ayuda a reducir angustia, phobias y miedo. Es un método terapéutico que ha beneficiado a muchos de sus estudiantes en el centro, y no solo a los con disordres comportamiento. Para controlar un poco los estallidos emocionales de los alumnos y para trabajar a nivel de relajación y de estimulación de los mismos. Se ha convertido en un recurso fundamental dentro del colegio, utilizado por los profesores para dar bienestar a nuestros alumnos. No solamente a los que tienen trastornos de conducta, sino también a aquellos que tienen problemas de hiperactividad, nerviosismo, tim nervioso, o incluso para niños, sin trastornos de conducta pero que tienen problemas motores. Therefore, the type of student that can assist these sessions is broad, a session that tends to last about 20 to 30 minutes.